Tierra Linda es un importante desarrollo urbano al sur de Cali, donde encontrarás el hogar de tus sueños. Podrás rodearte de espacios naturales y lo mejor, serás parte de nuestra comunidad vital. Tierra Linda se encuentra cercano a vías intermunicipales como la Avenida Panamericana y la Avenida Callas Gordas, convirtiéndolo en un sitio de fácil acceso para los municipios de Cali y Jamundí. Tierra Linda de la Planicie es el nuevo proyecto de vivienda de interés social de Constructora Meléndez. Se convierte en una oferta ideal por su gran proyección de valorización en Tierra Linda, Comunidad Vital, al sur de Cali. Compuesto de nueve edificios de altura variable, con ocho y diez apartamentos por piso, Dentro de sus zonas comunes están Kiosco Social con espacio para administración Piscina para adultos y niños Dos zonas para mascotas Tres zonas barbecue Espacio para gimnasio Locales comerciales Juegos infantiles Y zonas verdes El proyecto cuenta con áreas construidas desde 61,50 metros cuadrados hasta 62,74 metros cuadrados Y con área privada desde 55,53 metros cuadrados ¡Gracias! 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 Gracias.